Hola chicas, bienvenidas al Blog de Noé y al nuevo canal Top Style, donde cada 15 días os voy a mostrar mi rutina de belleza, de moda, mi día a día, mis trabajos, todo un poquito. Y bueno, comenzamos hoy con mi prenda estrella de la temporada. Aún estamos en verano, pero poco a poco se van introduciendo prendas de abrigo. Con mi outfit casual y veraniego de hoy, introduzco mi prenda estrella de la próxima temporada. La bíker de cuero de Alex Vidal. Esta prenda hace que mi look sea atemporal, algo bastante típico en estas fechas. La chaqueta de cuero es un clásico en nuestro armario, que se repite y se reinventa cada nueva temporada de otoño-invierno. En esta ocasión tiene doble cremallera XL. Bueno chicas, espero haber estado a la altura en mi primer videoblog y nos vemos de nuevo por aquí en 15 días. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!